Bueno, hoy a la mañana tuvimos un allanamiento relacionado a la agresión que sufrió el personal el día martes a las 22. Ahí en Independencia, en Plaza Huíncul, del barrio Progreso. Bueno, se hizo la erupción de la morada, se logró el secuestro de un cargador de 9 milímetros, de arma tipo kitipón. Se procedió también a rescatar una motocicleta, Sanela, 110, que tenía un pedido de secuestro del 6 de octubre de Plaza Huíncul. Y bueno, se procedió al traslado del morador de la vivienda para notificarlo correctamente en el sede policial.